Y el saludo va allá para nuestro gran amigo Jimmy Colón y su restaurante La Condesa Adiós cuajinicuilapa, tierra de los cocos secos Adiós cuajinicuilapa, tierra de los cocos secos Donde hay mujeres bonitas para la bola de prietos Adiós cuajinicuilapa, con sus calles bien parchadas Adiós cuajinicuilapa, con sus calles bien parchadas Con su tubería sin agua y un calor de la fregada Ándale, 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 porque ya va a amanecer Ándale, ándale morena, ya no nos vamos a ver Y esto es para que la baile la señora Cruz Valdés y toda la gente del mercado de cuajinicuilapa, guerrero En el zócalo de cuajinicuilapa, hay un palito de otate En el zócalo de cuajinicuilapa, hay un palito de otate Donde siempre se reúnen los putos y los mayates Donde siempre se reúnen los putos y los mayates Y ahí les hablan Pueblo chulo, pueblo hermoso De tus palmeras no alejo Pueblo chulo, pueblo hermoso De tus palmeras no alejo Vine por allá al olvido Y regresar ya no quiero Vine por allá al olvido Y regresar ya no quiero Ándale, ándale, ándale Porque ya va a amanecer Ándale, ándale morena Ya no nos vamos a ver Y el saludo va para el tigre, gato, morina Y toda la raza de hipo, con rote, carina Y sea la compadre 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 Ándale, ándale, ándale Porque ya va a amanecer Ándale, ándale morena Ya no nos vamos a ver Ándale, ándale, ándale Porque ya va a amanecer Ándale, ándale morena Ya no nos vamos a ver ¡Gracias!